¿Ya sabes por qué? ¿Por qué me voy a llamar a los trabajos cada rato? ¿Qué crees? ¿Que te estoy engañando? Por favor, cálmate Vamos adentro y hablamos ahí Los vecinos nos están viendo ¿A mí qué me importan los vecinos? Vecinos de mí en la casa yo como por ellos Cálmate, por favor, Martín No sé la cosa Cálmate, por favor, Martín Cálmate, por favor, Martín ¿Sabes que en el trabajo me tienen controlado? Me despido por hijo de puta que me tiene pica y no sabe cómo sacarme de allí No cambio de trabajo porque lastimosamente No hay mejores y mejores llamándome No No, no ¿Qué crees que te estoy engañando? No ¿O más bien eres tú la que lo está haciendo? Porque el tercero es el que engaña ¿Con quién hagas? Dime la verdad ¿Con el de la tienda? No, no Martín